Juan Collado está buscando su libertad a toda costa. Parece ser que el abogado está dispuesto a sacar todos los trapitos al sol de quien sea, con tal de que las autoridades lo dejen libre. Para esto se dice que ella puso su mirada en nada más y nada menos que en Angélica Rivera. Según diferentes medios de comunicación, Juan Collado reveló toda una serie de actos no muy legales, que al parecer Angélica Rivera realizó cuando era primera dama de México. Esto inevitablemente hizo que Angélica Rivera estuviese muy muy sentida con Yadira Carrillo. En una reciente declaración al periódico Reforma, parece ser que el abogado dijo que Angélica Rivera había tenido muchas posibilidades de desviar varios recursos, con la intención de obtener fuertes y distintos beneficios. Incluso como cereza del pastel, el abogado mencionó la cifra, asegurando que obtuvo cerca de mil millones de pesos. Tras darse a conocer estos supuestos señalamientos por parte de Juan Collado, Angélica Rivera por supuesto que se ha mantenido calladita, calladita. Hace algunos días, de hecho, ella había dejado entrever que estaba más que lista para hacer un regreso triunfal a la televisión. Sin embargo, ese regreso ahora tendrá que esperar, ya que su nombre está en el ojo del huracán, y no de una muy buena manera. Con estos nuevos señalamientos, la gaviota no tendrá más remedio que volver al anonimato un ratito más. Ahora, después de tantos años, existe un testigo que le está señalando directamente, por lo que varios medios le aconsejan seguir fuera de la vida pública. Ahora también corre la posibilidad de que investiguen a la gaviota por estos presuntos actos. Varios medios dicen que Angélica está bastante sentida con su colega Yadira Carrillo, porque Yadira no pudo convencer a su esposo de que mejor se quedara calladito y no la señalara directamente a ella. Vale la pena recordar que Yadira Carrillo y Angélica Rivera tenían una muy buena amistad y eran muy cercanas, porque Juan Collado era abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, quien estuvo a cargo de la presidencia en el 2018. Ahora que Juan decidió romper el silencio e irse en contra de la gaviota, lo cierto es que no se descarta que la propia Angélica Rivera también saque los trapitos sucios del abogado. De hecho, en una de esas y hasta Yadira Carrillo sale involucrada. Si en el pasado Yadira Carrillo y Angélica Rivera se sentían identificadas por tener la misma profesión de actrices y hasta trabajar en la misma televisora, ahora todas esas coincidencias y sobre todo su amistad quedó en el pasado. Ahora es muy probable que ambas se vean como todo menos como amigas. Juan Collado necesita que investiguen a la gaviota para obtener su libertad. Prácticamente él está colaborando con las autoridades para que lo suelten y salga de sus instalaciones. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.